Bueno, las sensaciones es de derrota, nosotros somos un equipo grande y tenemos que ganar siempre. Sabíamos que era un equipo aguerrido, que iba a mandar mucho pelotazo y que el juego de ellos era el balón parado y así nos anotaron. Ahora levantar cabeza y queda mucho, hay que seguir trabajando. La expulsión condiciona, parecía que les afectaría, sin embargo es cuando mejor juegan. Vamos a ver, claro, un hombre menos siempre condiciona, pero gracias a Dios los días que estábamos nos parábamos, los cambios se trajeron muy bien y pudimos sacar el trabajo y empatar. Por último, en lo personal, cuéntame, ¿tú gol tienes la oportunidad de empatar en el encuentro? Bueno, gracias a Dios se me da la oportunidad, primer gol con el Herediano, me siento muy contento la verdad, pero como te digo, la sensación es de derrota aquí, tenemos que ganar sí o sí y sacamos un punto que igual es importante. Gracias. Gracias.